Y estos son los norteños de Ojinaga ¿Cuántas veces te dije llorando que no juegues conmigo ni me eches mentiras? ¿Por qué vas a quedarte en la calle tirada y perdida vendiendo tu vida? Yo te dije, piensa lo que dices, ¿no ves que la vida es como un columpio? Cuando sube se siente bonito, pero cuando baja eso duele mucho ¡Ya lo ves! Hoy te encuentras perdida vendiendo tu vida y yo muy contento Quiera Dios que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleve el viento Aquel amor Que marchitó mi vida Aquel amor Que fue mi perdición ¿Dónde andará? La prenda más querida ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Aquel, aquel amor ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? ¿Dó nadará? ¿Dónde andará? Quedó mi ranchito triste y abandonada ya mi labor Allí me pasé los años, allí encontré mi primer amor Y fueron los desengaños los que mataron a mi ilusión Corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós No te despidas jamás si no quieres saber De la ausencia al dolor Mal haya los ojos negros que me embrujaron con su mirar Si nunca me hubieran visto no fueran causa de mi penar No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós